Muy buenas noches, hoy día como les estaba compartiendo, hoy día tenemos un producto espectacular con el cual vamos a poder compartir información. Tuve que estudiarlo porque como ustedes saben recién tengo unas semanitas en Santa Natura como sugerente comercial y dentro de las cosas que he aprendido es las maravillas de los productos que ustedes tienen. Les cuento que le he agarrado mucho, mira, mucho cariño a algunos productos. Les voy a contar de dos principales, de tres, que ahorita cuatro ya, cuatro que yo estoy consumiendo y en mi casa también los estamos consumiendo bastante seguido. El primero que estoy consumiendo es este producto, bueno, no se ve lógicamente porque lo mezclo aquí, que es el producto de alcachofa, ¿sí? El extracto de alcachofa yo lo utilizo casi todo el día, me encanta, cada vez que se me acaba mi agüita lo vuelvo a rellenar. A mí me han dicho que lo puedes tomar de manera ilimitada, eso te ayuda a desinflamar y algún momento vamos a tener un entrenamiento específico del extracto de alcachofa, que sé que es uno de los productos más vendidos de Santa Natura. El segundo producto que yo consumo mucho y sobre todo en las mañanas y esperaría que todos ustedes lo hagan y yo creería que para nuestro evento este 18 los quiero ver a todos con Tomatodos y este producto en específico, que es el producto de café verde. Yo no sé si tú sientes energía con ese producto, pero yo en las mañanas me lo estoy tomando y siento muchísima energía. Y adicional a eso, el café verde te ayuda a bajar de peso, así que si estás con un poquito de sobrepeso o quieres quemar esas libritas extra que tienes, esos kilitos extras, puedes hacerlo a través del café verde. Así que espero verlos a todos con café verde este 18 de mayo. Para decirles algo también, antes de contarles los otros dos productos que estoy utilizando, el día 17 de mayo, que es día viernes, no vamos a tener capacitación de producto porque tengo una cita con las mujeres top de Santa Natura, que vamos a trabajar algo que es el autoestima juntas. Así que espero tenerlas ahí mismo. Este evento va a ser en la oficina, a menos que me revienten el salón y me obliguen a alquilar algo, pero hasta ahora va a ser en la oficina. Así que espero verlas ahí. Ya he visto muchas calificadas. Felicidades a las cerca de 20 personas que ya están calificadas y lo único que tienes que hacer es hacer tu compra de 200 puntos para estar dentro de las capullanas y con eso acceder a este entrenamiento totalmente gratuito. Y les quiero contar que yo tengo un libro que escribí que no tiene nada que ver con capacitación de productos, pero bueno, aprovechando que estamos aquí, espérenme un ratito. Amor, ¿me puedes alcanzar el libro de Formando Carácter, porfa? Es que no me puedo parar porque yo hago zoom de la mitad para arriba y la mitad para abajo estoy en pijama, así que no me puedo parar. No, gracias mi amor, este no lo tenemos. Este es mi segundo libro, el segundo libro que escribí, se llama Formando Carácter y se lo voy a regalar a aquellas mujeres que vayan el día del 17 al taller de autoestima femenina. Así que esto acá tiene un valor de más o menos 50 soles, que es el precio al que yo lo vendo, pero se lo voy a regalar a todas las calificadas. Les regalaría mi primer libro también, pero este tengo solamente copias para mí. O sea, me quedan solo dos copias, no he sacado más. Pero si nos ponemos a crecer capullanas, yo mando imprimir, ¿ah? Porque este es buenote también. Así que, bueno, ahí tenemos un regalito para que te incentives a poder crecer. Porque es cierto que para crear un negocio en excelencia se necesita carácter. Así que acá les voy a mostrar la diferencia entre tener buen carácter y tener un mal temperamento, que no es lo mismo. Así que ahí les va a gustar. Espero verlas este día 17 y por eso no voy a poder hacer capacitación de productos. Pero no se sientan tristes porque el día sábado van a tener a la mejor en capacitación de productos que es a nuestra gran empresaria Janet Emanuela. Así que el día 18 en la mañana va a estar entrenando Janet en productos. Así que no te vas a quedar sin entrenamiento. Solo tienes que acudir. Imagínate que te están dando un evento gratis. O sea, yo ya hubiera puesto costo de entrada, pero me dijeron, no, démosle gratis, démosle gratis. Y yo, ya, pues démosle gratis. Entonces, pero así que solamente tienes que ir, sentar tus cuatro letritas en la silla y aprender. Así que la vas a pasar bien chévere. Y tengo programado un evento que, mira, pobrecito Ernesto está quedándose flaquito, más canoso de todo lo que hemos preparado para el día 18 en la noche. Está que corre con muchas cosas y se vienen cosas muy bonitas para ese día. Así que espero que vayan porque les va a servir mucho conocer de producto, que es lo que vamos a trabajar hoy, para que también puedas empujar muchos bonos que te voy a dar ese día. Así que vas a tener muchas cosas por las cuales participar, correr y hacer en grande. Ahora sí, ya teniendo casi 80 personas en la sala, vamos a empezar nuestro entrenamiento. Yo soy una mujer científica, ¿sí? Vamos a decir. Y como soy una mujer científica, a mí no me gusta solamente hablarlo así a la superficie. Yo quiero darte algo de información que tú puedas utilizar en tu herramienta de venta, ¿sí? En tu herramienta de consumo y que te hagas conciencia de lo que viene. ¿Y por qué te estoy entrenando en este producto? Porque Dalu siempre tiene un plan detrás de cada entrenamiento. Así que prepárate este entrenamiento porque te va a servir para este mes. Ya no te voy a decir más, pero más te vale que prestes atención. Entonces, vamos a entrenar hoy día acerca de las hojas de olivo. Les soy sincera, yo no conocía mucho este tema de las hojas de olivo. Yo conocía el aceite de oliva, ¿sí? Tú conocías el aceite de oliva, yo lo consumo en mi casa, lo he consumido durante muchos años, me encanta un rico tacu-tacu con aceite de oliva, me encanta consumirlo en ensaladas y siempre he consumido el aceite. Sin embargo, hay algo que es importante entender. Los procesos por los cuales tú puedes generar extracción del aceite de oliva no son los mismos por los cuales tú puedes generar la extracción del concentrado de hojas de olivo, ¿sí? Las hojas de olivo yo no tenía ni idea antes de entrar a Santa Natura que era un producto de consumo. Yo creí que de los olivos solamente salían las aceitunas que te comes como fuente de grasa natural y el aceite de oliva que era grasa que te ayuda incluso a hacer limpieza de la grasa dañina de tu cuerpo. Sin embargo, hoy día cuando estuve investigando más, me di cuenta que la extracción de la misma hoja del olivo, es decir, el extracto de hojas de olivo genera algo que es maravilloso en el cuerpo y ahora te lo voy a contar en unos minutos, así que quédate y no te vayas a perder este entrenamiento. Entonces, por supuesto, que hay que agradecer a la señora Yanete Manuel por estos productos maravillosos, porque yo sí te puedo dar fe de algo y es que ella le pone mucha pasión por respecto a sus productos. Tanta es su pasión que una persona le provoca consumirlos y sabe que los productos son de alta calidad. La gente puede dudar de muchas cosas, pero cuando escucha de santa natura, escucha de calidad en consecuencia. Entonces, el producto sí es lo que te dice que es y eso a mí me hace mucho sentido. Abriendo paréntesis, me había olvidado decirte los otros dos productos. He estado usando, gracias a que lo vi a su diamante, el señor Alex, le vi que usaba el spray este del propóleo con miel. Estaba que me picaba la garganta y yo decía, señor, por favor, no me vayas a enfermar ahorita que tengo que trabajar tanto. Y de pronto me vino a la mente esto, que yo le pedía carito que me vendiera y nunca me alcanzó. Así que bueno, me lo tuve que comprar yo. Entonces, comencé a usarlo y me ha servido mucho, de verdad que me ha funcionado. No me he terminado de enfermar, que es bueno, bueno, bueno. En algún momento entrenaremos acerca de esto porque de verdad que ha sido mágico. Y lo cuarto, que es algo que le encanta a mi esposo, son las galletas de colágeno. O sea, yo sé que no dan puntos, yo sé que a veces nos estresamos por ese tema, pero qué rico comer algo saludable con panela y con colágeno. O sea, de verdad que provoca igual consumir parte de nuestra marca independiente. Si no da puntos o no nos da puntos, independiente de eso, la idea es consumir salud. Entonces, en lugar de comprar algo afuera, yo estoy comprando ahora productos acá adentro. Entonces, esa es la ventaja de tener a Janet también como cabeza de este proyecto, porque finalmente la gente puede hablar lo que quiera hablar, pero cuando alguien le dice, oye, se trata de Janet Emanuel, tienes un respaldo de que el producto es de calidad. Y eso siempre te va a servir a ti para entregar producto, entregar salud y compartirlo. Porque recuerden que nuestro plan hoy día de trabajo no solamente se trata de consumir el producto y recomendarlo, sino también podemos consumir el producto, lograr que tengamos más consumidores y de esa manera hacer crecer una red de consumo dentro de nuestra empresa. También podemos consumir el producto, vender el producto y de esa manera generar ingresos y construir una red de ventas. Y si tú quieres liderar, lo más interesante es que tú puedes tener una red de consumo dentro de tu liderazgo y una red de ventas dentro del liderazgo. Y yo les voy a preguntar, ¿qué es mejor, ganar de dos maneras o ganar solo de una? A ver si me responden ahí. ¿Qué es mejor, ganar de dos o ganar de una? ¿Qué sería más chévere? ¿Cierto? Entonces, yo siempre he dicho eso, como dice Leslie, es ganar de dos. Dos ingresos siempre es mejor que uno. Entonces, por eso es que es importante que nosotros también entrenemos de producto, porque eso te puede permitir un segundo ingreso fuera del tema de la red. Entonces, vamos a ir ahora sí a nuestro tema. Yo creo que no nos vamos a demorar tanto en este entrenamiento, pero sí en la parte de preguntas me gustaría responderlas. Las hojas del olivo, ¿sí? Son una fuente natural de varios compuestos, pero que son beneficiosos para la salud. Pero esta palabra es lo que quiero que tú recuerdes, y por eso la puse en otro color. Se llaman polifenoles. Cuando tú destruyes, vamos a explicarlo así científicamente bien pobremente, ¿no? Que destruyes la hoja del olivo porque utiliza un proceso a través de la extracción de este principio activo que se llama polifenol. Lo que va a generar eso es que ese polifenol comienza a segregarse dentro de este extracto. Entonces, principalmente el extracto de hojas de olivo que tiene Santa Natura, lo que tiene principalmente es esto, que se llaman polifenoles. Para mí es súper importante que recuerdes esto porque vas a ver los beneficios maravillosos que tienen los polifenoles. Y este es el principio que hace que las hojas de olivo tengan todas las maravillas que te voy a contar a continuación. Sin embargo, quiero que entiendas algo. La extracción es un proceso que requiere de tiempo y requiere de dinero. Por eso es que es un producto que generalmente no se vende. Porque es más fácil generar que la, digamos, la aceituna, el olivo genere aceite a que tú puedas retirar polifenoles dentro de la hoja. Entonces, el hecho de que tú tengas este producto hoy día es una ventaja competitiva contra el mercado porque no es tan sencillo de extraerse. Y no solamente eso, sino que probablemente la hoja de olivo por la cual es extraída, en el caso de Santa Natura, debe tener un componente muchísimo más top. Vamos a decir, siempre vas a tener categorías de plantas. Probablemente la planta que ha comprado la señora Janet debe ser de las top plantas porque ellos normalmente usan como insumos, insumos que sean superior a la media para que los productos tengan esa calidad que nosotros queremos. Entonces, esta es la palabra que quiero que recuerdes, polifenol. ¿Y qué va a ser el polifenol? Los polifenoles son compuestos químicos que se encuentran en la planta o en las plantas en general y tienen propiedades, principalmente estas dos, antioxidantes y antiinflamatorias. ¿Ya? Y quiero que entendamos los términos. ¿Qué es un antioxidante? A ver, ¿alguien en la sala sabe qué es un antioxidante? Va a ser lo opuesto a la oxidación, ¿cierto? ¿Qué es oxidación? ¿Qué es la oxidación de nuestro cuerpo? Porque estamos hablando de que es un antioxidante para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la oxidación? ¿Alguien conoce qué es la oxidación? Porque, miren, eso exactamente, eso de ahí es cierto, lo que dice Milena, ¿sí? Retrasa el envejecimiento. La oxidación es algo malo, no sé si es algo malo, si es algo en exceso, si es algo malo, pero vamos a entender lo que dice Rosa es correcto, son radicales libres, pero ojo, los radicales libres producen oxidación. Entonces, ¿qué es la oxidación? Es el proceso de envejecimiento. Eso es, ¿sí? Nada más y nada menos, es súper sencillo. Si tú te estás oxidando, tú te estás envejeciendo. Entonces, tú ponte a pensar cómo es un ser humano que está viejito, viejito, esa persona está oxidada en su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que necesita esa persona para envejecer? Que, perdón, ¿qué necesitamos todos acá para envejecer de una manera mucho más hermosa? Es que necesitamos mantenernos consumiendo antioxidantes. Los antioxidantes son muchos en la tierra y algunos tienen más poder de antioxidante que otro. Hay algo, vamos a ir desde el inicio. Si tú, por ejemplo, quieres medir tu peso, tú lo vas a medir en kilogramos. Si tú quieres medir tu talla, tú lo vas a medir en metros. Si tú quieres medir qué tan antioxidante es algo, tú lo mides en algo que se llama ORAX, ¿sí? ORAX, E-O-R-A-C-S, ¿sí? A ver, se los escribo aquí en el chat para que no se confundan y lo pueden investigar después, ¿ok? ORAX. Las ORAX es qué tanto es ese poder antioxidante, ¿sí? Porque el camu camu, por ejemplo, tiene uno de los niveles más altos de ORAX y te cuento que el extracto de hojas de olivo que tiene el producto de Santa Natura también tiene camu camu. Entonces tiene doble antioxidante, no solo por las hojas del olivo, sino también por el camu camu. Y las hojas de olivo se ha encontrado que tiene buena cantidad de polifenoles y como tiene esos polifenoles, ellos también tienen buena cantidad de ORAX, es decir, funcionan mucho para retrasar el envejecimiento. Dalo, pero yo no soy una persona validosa, a mí no me importa el tema del envejecimiento. Es que no estamos hablando del envejecimiento de piel. También hablamos de envejecimiento de piel, pero estamos hablando de envejecimiento de nuestros órganos. Si tus órganos internos no están funcionando de manera correcta, va a pasar algo muy importante. Y esto es una de las ventajas que tienen las hojas de olivo, es que tú no vas a envejecer por dentro de la misma manera que si no estabas consumiendo antioxidantes. El problema hoy día de la gran mayoría de personas en el mundo es que están expuestos a muchos oxidativos. ¿Qué oxidativos? Por ejemplo, el smog que está en la calle, por ejemplo, las pantallas de televisión, las pantallas del celular, el estrés que es una epidemia a nivel mundial, te oxida. Tienes problemas de alimentación, todos los radicales libres que te comes en una rica salchipapa de la esquina, todo lo que te comes en ese pollito bróster de la esquina, esos son oxidativos. Y yo sé que acá todos los consumimos, así que no nos vamos a mentir, pero así como dice Estela, es ese envejecimiento celular el que nos preocupa. Porque así como se envejece en parte de nuestros órganos vitales, se envejece en una de las zonas que a mí más me preocupa, que son las arterias. Cuando tus arterias están envejecidas, es más fácil que pueda generar... A ver, te lo voy a dibujar para ver si me estoy dejando entender así mejor. Cuando tú tienes tus arterias, ¿sí? A ver que esta pizarrita está nueva. A ver, tú tienes, imagínate esta arteria, ¿sí? La arteria tiene que tener algo que es la elasticidad para que pueda, cuando tu corazón bombea, también moverse de alguna manera. Entonces, yo sé que ustedes están que pintan ahí la pizarra, pero intenten no pintar porque no sé bloquear eso. Así que, bueno, entonces, pero la capa interna de la arteria, ¿sí? Vamos a dibujarlo así, feo, pero bueno, la capa interna de la arteria, cuando se envejece, se hacen pequeños huequitos. Y cuando se hacen esos pequeños huequitos, entonces es más fácil que cuando la grasa empieza a pasar, se empiece a acumular. Y se empieza a acumular, 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 se empieza a acumular, y hay un punto en el que bloquea la arteria. Cuando esto sucede, amigos, es donde pasan los infartos. Entonces, ¿por qué a mí me preocupa el envejecimiento celular? Porque el envejecimiento celular hace que sea más propenso a que las placas de grasa se peguen a las arterias. Por eso es que todos nosotros deberíamos de constantemente consumir productos que nos generen antioxidantes. Hoy día te estoy hablando de uno, pero ¿qué otro producto tenemos en la empresa que sea antioxidante? Probablemente muchísimos, ¿sí? Y en algún momento podemos hacer una lista, cuando yo ya conozco a todos, de cuáles son los antioxidantes para que le des elegir a la gente. Pero el café verde, que es uno de los que les estaba hablando hace un ratito, también tiene un poder antioxidante muy poderoso. Por eso es que a mí me gusta mucho el consumo de ese producto. Y de hecho, tiene un sabor de café muy delicioso, los frutos morados, por supuesto, el té verde. Incluso tienes un producto que lo vimos la semana pasada, que es el colágeno. Recuerdan que habíamos hablado de un colágeno específico que tiene con el ejo de frutos rojos y maíz morado. El maíz morado tiene algo que también ayuda. Y probablemente ustedes conocen mejor que yo cuáles son estos productos antioxidantes. Y esto es importante que nosotros le enseñemos a la gente. ¿Por qué es importante el consumo de antioxidantes? Porque tú no solo quieres envejecer por fuera, tú no quieres envejecer por dentro. Tú quieres que cuando tú haces deporte, por ejemplo, hay mucha gente que dice ¡Ay, yo estoy buenazo haciendo mi deporte, todo bacán! Ok, pero tú te estás oxidando mientras haces deporte. Porque le falta oxígeno a tus músculos. En ese momento hay oxidación. Por eso es importante que todo deportista consuma antioxidantes. O sea, no solo se trata de la gente que come chatarra, también es de la gente deportista. Entonces date cuenta a quién le puedes sugerir este producto. Ahora, ¿qué más podemos saber acerca de este producto? En las hojas de olivo, los polifenoles más destacados, bueno, eso es una información ya de muy de médico, así que ni la agarres. Pero aparte de que es antioxidante, también es un tema antiinflamatorio. Nuestro cuerpo, cada vez que se inflama, se produce oxidación. Por eso es que la enfermedad, cualquiera que sea, te genera oxidación. Cuando tú tienes cáncer, estás completamente oxidado en tu cuerpo. Cuando te da de repente la obesidad o cuando tú estás con sobrepeso, estás inflamado en tu cuerpo, producto de la cantidad de grasa. Entonces este producto va a ayudar como un tema antiinflamatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que a cualquier persona que tenga algo que termine con itis, que es inflamación, tú puedes darle este producto para mejorar la inflamación. Dígase, no sé, gastritis, ¿será bueno? Por supuesto que sí. Dígase, hepatitis, ¿será bueno? Por supuesto que sí. Sí. Incluso tendinitis, problemas de los tendones o cualquier itis que escuches por ahí. Este es un buen producto porque tiene antiinflamatorios. Colitis, por supuesto, la inflamación del colo. O sea, tienes muchas itis que pueden funcionar con eso. Aparte que recuerda que es un producto natural. Al ser un producto natural, su efecto adverso es casi nulo. Entonces eso es importante también saberlo, que el efecto adverso de productos naturales casi no hay efecto adverso. Es como comerte un montón de aceitunas, digamos, ¿no? En ese caso es distinto porque es los polifenoles lo que estás consumiendo. Pero de todas maneras hay que hacerle entender esto a la gente. Entonces vamos a hablar un poquito, como lo vimos la semana pasada, sobre ya un término un poquito más médico. Yo encontré un estudio del 2015 que hablaba precisamente de los polifenoles que salían de la hoja del olivo, ¿sí? Y hablaban de esta específica hoja del olivo que se llama ólea europea L. ¿Y cómo mejoraba el beneficio de la salud? Traduje esta parte para que esta vez lo traigamos en español para que lo puedas tener igual. Y lo que dice es lo siguiente. Se hizo un estudio en general en donde se vieron los compuestos fenólicos, que estamos hablando de los polifenoles finalmente, y los beneficios que eran para la salud. Vamos a ir al resultado y a la discusión, al final de lo que dice. Los compuestos fenólicos, vamos a decir, los polifenoles, presentes en la hoja del olivo, especialmente los que ya habíamos hablado. ¿Te acuerdas que acá atrás vimos que precisamente los más destacados es el oleoropeina, o como se pronuncia? Acá mismo lo vuelven a mencionar, ¿sí? Se asocian a antioxidante, antihipertensivo, hipoglucemiante, quiere decir que baja la glucosa, actividad hipocolesterol lémico, quiere decir que baja el colesterol malo, y esto es lo que a mí más me gusta, que es lo que les estaba hablando hace un ratito, es cardioprotector, quiere decir que te va a ayudar a personas que tengan propensos a generar problemas cardíacos. Dalu, ¿por qué estas personas están más propensas a generar temas cardíacos? Yo te voy a decir las personas que podrían sufrir de un infarto. Uno, obesidad, sobrepeso, ¿sí? Eso de ahí tienes riesgo de infarto. Hipertensión, diabetes, esas de ahí te pueden generar un infarto. Personalidad A. La personalidad A, si no la conocen, es aquella personalidad explosiva, esa personalidad enojona, esa personalidad que siempre está molesta. Eso se le llama médicamente a alguien que tiene personalidad A. Si tú conoces a alguien, dile, oye, cuídate, toma harta hoja de olivo porque por si acasito nomás te digo, o sea, no te voy a decir más, pero vaya tomando hoja de olivo por si acasito. Entonces, eso de ahí es la personalidad A. También está muy frecuente al infarto. Y te voy a contar algo más. Ser hombre o tener raza oscura también se asocia a infarto. Entonces, esas son algunas de las asociaciones del infarto. Entonces, estas personas, mira lo que hay, bueno, y tener grasa como colesterol o triglicéridos elevados también se asocia a infarto. Entonces, mira cómo protege el corazón el tema de la hoja de olivo porque te ayuda precisamente, si volvemos a la lámina, nos vamos a dar cuenta que te ayuda precisamente a bajar el colesterol, bajar la glucosa y generar algo que sea hipertensivo, o sea, baja la parte de la presión arterial y encima de eso es antioxidante que mejora todo el resto del cuerpo. Entonces, al final, este producto puede proteger mucho a gente con problemas en el corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces gente que de repente necesita ahora este producto? ¿Te das cuenta que ya se te aparecieron un par de personas adicionales a la cabeza? De repente no era un producto que estabas promocionando mucho, pero mira lo completo que tiene este producto. Yo me quiero comprar uno el día martes que regreso a la oficina para probar también, o sea, cómo funciona el sabor, a qué sabe y todo, porque en realidad es un productazo. Después del estudio que he hecho hoy día, me hace mucho sentido consumirlo en casa también. Entonces, eso ahí. Siempre la información, amigos, la información correcta siempre te va a dar conciencia de consumo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros clientes también o con nuestros vendedores. Darles esta conciencia del consumo. No solo consume porque ya, es consume porque te hace sentido. Y la pregunta más frecuente que a mí me han hecho toda la vida es ¿y cuándo dejo de consumir? Cuando bajes de peso y cuando baje tu colesterol y cuando ya no tengas glucosa alta y cuando dejes de estar renegando todos los días. Ese día para de consumirlo. O sea, es como yo siempre le digo, el día que tú comas lo que este producto te da, entonces ese día deja de consumir las vitaminas y minerales que tiene un producto. Pero nadie hace eso. Nadie. Entonces es mejor consumir un producto que a la larga si le sacamos el cálculo de repente en comida. Yo no puedo hacer hoy día un cálculo exacto, pero más menos si yo te dijera para consumir la misma cantidad antioxidante que este producto, de repente tendrías que comerte, no sé, digamos, un kilo de arándanos al día, más comerte, no sé, algún antiinflamatorio, ¿no? Que es natural, o sea, como dos pedazos gigantes de jengibre, ¿me entiendes? O sea, nadie lo va a hacer realmente, ¿no? Si nos ponemos a pensar, o sea, si lo sacamos en comida natural, tampoco es que alguien lo va a obtener. Entonces es más fácil a la larga echarle una tapita a este agua y tomártelo durante el día. Y encima le estás aportando de agua a la gente. O sea, es más, yo el día sábado estoy casi segura que estoy poniendo en el evento bidones de agua para que tú vayas con tu tomatodo y quiero verte tomar producto, porque la idea es que hagamos esta cultura de que, oye, a mí me hace sentido consumirlo todo el día, no solamente cuando estoy en casa, me hace consumo todo el día. Entonces, ¿qué más tenemos que saber acerca de los beneficios de la hoja de olivo? Algo que es importante es que tiene propiedades antioxidantes, como ya hemos hablado, ayuda a combatir el estrés oxidativo del cuerpo, protege las células del daño que se ha causado por los radicales libres. Sí, los radicales libres son estos productos de oxidación que genera nuestro cuerpo. Otra cosa que tiene es la salud cardiovascular, que ya lo vimos en el estudio anterior, que ayuda a mantener la salud del corazón y de los vasos sanguíneos al reducir la presión arterial y también mejora el flujo sanguíneo. Tiene un apoyo hepático y en el hígado donde más me voy a concentrar, porque este producto es principalmente fuera de protección del corazón. Este producto es para gente que tenga temas con el hígado. Sí, puede contribuir a la salud del hígado al ayudar a la desintoxicación y protección del órgano. Vamos a enfocarnos en las siguientes láminas específicamente en esto y va a ayudarte a regular la glucosa, que es algo buenísimo, porque algunos estudios sugieren que el consumo de hojas de olivo puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, beneficiando a las personas con diabetes, prediabetes o insulina elevada también. Así que si conoces gente que también está desafiado con este tema, es importante el consumo de estas personas de las hojas de olivo. Entonces, yo hoy día quiero estar sobre todo hablando acerca del hígado. ¿Por qué acerca del hígado? Yo no sé cuántos productos ustedes tengan con beneficios. Ah, mira, qué lindo, Helder, me dice que es agradable, que no sabe a nada. El mismo martes me lo voy a comprar para poder probarlo. Porque les cuento que para todas las personas que estamos buscando bajar de peso, todos estos productos nos ayudan mucho a la salud, porque regulan nuestra parte hormonal también. O sea, para nosotras las mujeres, por ejemplo, que de repente por ahí tenemos algún tema con el tema hormonal, que nos pasa muy seguido a muchas de nosotras, estos productos te ayudan a regular la parte hormonal también, regulando tu insulina, regulando tus demás hormonas. Entonces, es importante que lo veamos de esa manera. Dalu, ¿por qué quieres contarme cosas acerca del hígado? Porque este producto lo eligió Yaneth precisamente para el Día Internacional del Hígado. Así que ya te lo solté. Así que espérate porque se viene algo maravilloso con respecto a este producto. Me parece que va a salir justo la semana que viene para las fechas del evento. Así que prepárate para que puedas aprovechar estas grandes promociones. Entonces, los beneficios del hígado van a ser cinco principalmente y vamos a recorrer uno por uno. Primero, te los voy a mencionar nada más, que tienen acciones antioxidantes, acción antiinflamatoria, protección hepática, modulación de la expresión génica y mejora el metabolismo de los lípidos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por la primera, que tiene que ver con la acción antioxidante. Los polifenoles son conocidos por su capacidad para neutralizar los radicales libres. Lo vimos que lo hace en todo el cuerpo, pero no es excepción a hacerlo también en el caso del hígado. Lo que hace es que el hígado, el problema del hígado es este, es que el hígado, esto es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque este es uno de los órganos que está expuesto a mayor contaminación de procesos metabólicos y, por ende, mayor carga de radicales libres. Porque el hígado es como nuestro... es nuestro órgano de desecho, digamos. Toda la porquería que nosotros le metemos al cuerpo, lo más probable es que pase por el hígado para que nos pueda limpiar. Y el gran desafío de esto es que muchas veces nosotros no cuidamos a nuestro hígado. Entonces, después tienes gente que sufre de la vesícula, sufre de cálculos, sufre de hepatitis, sufre de esteatosis hepática, que es el almacenamiento de grasas en el hígado, sufre de... bueno, ya hay hepatitis. Y lo peor es que mucha gente termina en cirrosis. Y el problema de esto es que nadie se da cuenta hasta que llega un punto su hígado que ya no es reversible la enfermedad. La cirrosis ya no tiene vuelta atrás. Todo lo anterior que te mencioné había salvación. Pero cuando ya tienes cirrosis, estás tarde. Lo mismo pasa con la diabetes, amigos. Antes de que llegues a diabetes, había solución. Cuando llegaste, ya solo hay control. Entonces, para mí es una cosa importantísima que nosotros podamos brindarle información correcta a nuestros clientes, a nuestra familia, a nuestros socios, a nuestros amigos. Porque no solamente para que se incorporen o no a Santa Natura, sino porque genuinamente nuestra intención es ayudar a la gente. Hay algo en general en el mundo que se llama la ley de la intención. No sé si ustedes la han escuchado alguna vez, pero la ley de la intención genera mucho crecimiento en el mundo. Y esto se hace cuando realmente tu intención no se basa en algo que te dé beneficio a ti, sino que le dé beneficio a otro. Entonces, cuando tú le quieras vender a alguien este producto, genuinamente busca en tu corazón que la intención no sea el dinero que tú vas a ganar de la venta o los puntos que te faltan cerrar en tu rango, sino genera que la intención, lo que realmente tiene en tu corazón en ese momento es, oye, de verdad quiero que alguien consuma esto porque esto le va a ayudar a él o le va a ayudar a ella para su familia. Entonces, al reducir el estrés oxidativo, los polifenoles ayudan a proteger las células hepáticas del daño oxidativo que está haciendo y de esta manera preserva su función normal. Amigos, nadie puede vivir sin hígado, ni una persona en el mundo. Es el tráfico de órganos más grande del mundo, es el hígado y el riñón. ¿Por qué pasa esto? Porque no puedes vivir sin hígado. O sea, no puedes. Y lamentablemente es el que más rápido se deteriora por culpa de nosotros mismos. Hay casos extremos, por supuesto, de algún virus o alguna enfermedad, pero el grueso es un daño causado por nosotros. Y esa es la importancia de que nosotros aprendamos a enseñarle a la gente cómo vivir, cómo vivir bien y también cómo consumir buenos productos que te ayuden a mejorar tu salud. Entonces, lo segundo que vimos es el tema de la acción antiinflamatoria. La inflamación crónica puede dañar el tejido hepático y contribuir al desarrollo de las enfermedades hepáticas como la estiatosis hepática, no alcohólica, porque existe una que es producto por el alcohol, la hepatitis y la cirrosis. Los polifenoles tienen propiedades antiinflamatorias, como ya lo hemos visto hace un ratito en las diapositivas anteriores, que pueden ayudar a reducir la inflamación del hígado, lo que contribuye a mantener su salud y funciones adecuadas. ¿Conocen personas? Voy a dejar acá un ratito. ¿Conocen ustedes personas que alguna vez les han dicho, es que me duele, literalmente siento como que me doliera el hígado? ¿Sí? Eso de ahí es porque a veces hay gente que dice, cuando como tal cosa me duele. Ok, eso ya, ojo, pestaña y ceja, ¿no? Porque ya hay algo que no está bien. Ese hígado está inflamado. A diferencia del riñón, que hay gente que me dice, me duele acá atrás, me están doliendo los riñones, eso probablemente no es riñón, probablemente es espalda, es muscular, porque el riñón está muy adentro y no genera tanto dolor, a menos que tengas una infección al riñón, que eso sí duele directamente desde adentro, pero en el caso del hígado sí es doloroso. En el caso del hígado sí puede generar una inflamación y el hígado comienza a crecer. La primera etapa es que el hígado crece, y cuando el hígado crece, por supuesto genera dolor. Y es más, yo como médico, si yo tuviera que tocarte el hígado, yo no debería de tocarlo, no debería de sentirlo, porque el hígado está detrás de tu última costilla. Pero cuando la gente se inflama, comienzas a meter tu manito ahí y vas a sentir que comienza a ver algo duro. Eso quiere decir que tu hígado ya está inflamado. Entonces, pilas, porque cuando el hígado se inflama, significa que ya estás empezando a almacenar productos de desecho que no deberían de estar en el cuerpo. Y esto no es para asustarte, es para que tomes conciencia de que tu cuerpo solamente hay uno y necesitas cuidarlo. Entonces, por eso para mí es súper importante que la gente entienda que nuestro cuerpo hay que cuidarlo. Y yo te digo, yo no soy la primera en decir, ah, ya esto me queda clarito todo el tiempo. Justamente yo he creado un grupo de vida saludable que lo que busco es que la gente se alimente de manera correcta, haga deporte y vuelva a su peso ideal. Porque el sobrepeso es una de las causas más frecuentes de inflamación del hígado y de inflamación corporal en general, que genera muchos problemas. Entonces, el hígado inflamado lo puedes revertir con las hojas de olivo a través de las propiedades de los polifenoles. Entonces, es importante para nuestra salud hepática el hígado. Conoces gente que le cae mal lo que come, que de repente vomita cuando está comiendo, a algo que de repente, no sé, situaciones que tienen que ver con incluso, incluso gente que le huele la boca muy feo, por más que se lave los dientes. Yo soy muy perceptiva a los olores y a veces me llegan unas personas a hablar que yo digo, Jesús, esta persona me da unas ganas de hacer una limpieza hepática porque de verdad que le apesta la boca y no es su culpa. No es higiene. Es un tema directamente de desechos que no están funcionando en su cuerpo para eliminarse y por ende literalmente te quedan adentro tus desechos. Y el problema es que el nitrógeno que se queda almacenado ahí huele por donde estés. Entonces, es importante que esto lo hagamos entender primero a nuestra familia y también a nuestros amigos y a nuestros clientes, por supuesto que sí. Entonces, eso con respecto a la acción antiinflamatoria. Ahora vamos a ir al tema de la protección hepática. Los polifenoles también pueden tener efectos, se llaman hepatoprotectores, es decir, van a actuar directamente en la protección de la célula del hígado. O sea, los polifenoles funcionan, como hablábamos hace un ratito, para varias cosas, pero cuando se refiere a una célula específica que van a ir a cuidar, sí se dirigen directamente a cuidar el hígado. Y lo que dice es que tiene esta función porque ayudan a proteger al hígado de diversos agentes dañinos como toxinas que están en nuestro cuerpo, productos químicos que consumimos cada vez que nos provoca tomarnos una Coca-Colita, una gaseosita, unos chisitos. Mira, yo te voy a contar algo, ese chisito que te comiste en el colegio sigue metido ahí en tu cuerpo, ese no salió nunca. Entonces, esas cosas que son productos químicos, pero así radioactivos, hay unos que ahora se llaman taquis, no sé si los han probado, pero esa vaina te queda, pero ya los 7, 50 años va a estar metido en tu cuerpo también, ¿sí? Y acá yo tengo gente que se come esos taquis también les gusta. Entonces, hay que cuidar mucho los productos químicos que consumimos. Ahora, yo no soy perfecta, a mí me gusta tomarme unas gaseositas, pero yo sé que tengo que hacer algo después de eso, ¿cierto? Por eso que yo tomo harta agua, porque tomar mucha agua también te limpia. Ahora, mis aguas están potenciadas por los productos, entonces eso me limpia el doble. Entonces, si tomar agua es bueno, ya tomar agua con productos está buenísimo, ¿no? Entonces, estos compuestos pueden fortalecer las defensas del hígado. Mira acá algo importante, ya no solamente estamos hablando de un tema de protección directamente de la célula, sino un tema inmunológico. Cuando tú puedes mejorar a nivel inmunológico las defensas del hígado, principalmente unos componentes que se llaman macrófagos, no sé si han escuchado hablar de este término, pero es la primera célula de defensa. Entonces, los macrófagos van a ayudar a reducir también la capacidad de oxidación en tu cuerpo, pero también de toxinas que están ahí. Y eso va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de manera eficiente. Así que ahí tenemos una información importante acerca de la protección directamente del hígado. Ahora, ¿qué más tienen las hojas de olivo con respecto al hígado? Modulan la expresión génica. Dalu, ¿qué es esto? Génica se refiere a los genes. Ya se ha descubierto que nosotros podemos transformar nuestros genes. No sé si ustedes sabían eso. ¿Sabían eso? En algún momento les voy a contar entonces en algún entrenamiento de crecimiento personal. Viene esto más que de médico, ¿sí? Pero hay algo que se llama la epigenética. No sé si has escuchado hablar alguna vez de este término. Búscalo porque te vas a volver loco y loca. Porque vas a decir miércoles, ahora sí no me voy a quedar donde estoy porque yo puedo cambiar incluso mis genes. Y acá vienen, ya no me voy a ir más al tema porque ahí ya me motivo y ya nos toca terminar la reunión. Y al miércoles, algún miércoles les contaré un poco acerca de la epigenética a nivel de ser, cómo puedes modificarlo. Pero también lo puedes modificar a nivel físico, vamos a decir, a través de esto, de lo que dicen en esta lámina. Se ha demostrado que algunos polifenoles tienen la capacidad de modular la expresión génica en las células hepáticas, lo que puede influir en la variedad de procesos biológicos, incluido la metabolización de los lípidos, la síntesis de colesterol y la inflamación. Al regular la expresión de genes específicos, los polifenoles pueden ayudar a mantener la homoestasis, que es el balance, el equilibrio hepático y de esta manera prevenir la disfunción del hígado. Yo te voy a dar estas diapositivas, así que no te preocupes, ahora se las mando a tus líderes para que te la hagan llegar. Pero lo importante de esto, que quiero que entiendas, es que incluso los polifenoles pueden ayudar a generar que los procesos biológicos de las mismas células hepáticas mejoren. ¿Qué hace el hígado en nuestro cuerpo? También ayuda a metabolizar los lípidos. ¿A través de qué? A través de la bilis. Entonces, ayuda a la bilis, ¿cómo se produce? La bilis es producida 90% o 95% de colesterol. Entonces, sí, también la grabación, David, no te preocupes. Entonces, el 90 o 95% de la bilis es colesterol. Entonces, cuando tú tienes el colesterol elevado en la sangre, lo que tú tienes que buscar hacer es disminuir la cantidad de colesterol que se mantenga en tu cuerpo, perdón, disminuir la cantidad de bilis que se mantenga en tu cuerpo y se vaya expulsando. Eso se hace a través de la fibra. Pero lo que sí hace los polifenoles es que ayudan a que tú puedas metabolizar más rápido estos compuestos y hagas que tú puedas producir más cantidad de bilis para metabolizar los lípidos. Y eso, ¿qué hace? Por consecuencia, te baja el colesterol. ¿Ustedes saben cómo funciona esto? Porque esto yo lo he capacitado muchísimo en mi vida y estoy asumiendo que ustedes entienden lo que les estoy hablando. Pero si no, se los voy a dibujar rápidamente. Imagínate que este es el hígado, ¿sí? Este es el hígado y esta de acá es la vesícula, ¿sí? Y tiene su conductito y ese conductito va a ir hacia el intestino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá está el páncreas, ¿ok? Por acá atrás está el páncreas. Bueno, pasa por atrás, ¿ok? Este es el páncreas y el páncreas bota acá un componente que se llama milasa y juntos los dos, tanto la milasa como la bilis pasan al hígado, ¿ok? Este es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando nosotros no mantenemos un hígado saludable, el hígado comienza a ser un hígado lento en producción de bilis. Por ende, la circulación que tiene el colesterol en sangre, el colesterol vamos a decir que está acá en las arterias, ¿sí? En la sangre, lo que debería hacer como proceso regular es que el colesterol pase al hígado, el hígado lo transforme en bilis y la bilis salga para que acá se digieran las grasas, junto con la milasa que es producida por el páncreas. Cuando tienes mucha bilis, se empieza a almacenar en la vesícula, pero cuando está lento el proceso, comienzan a aparecer los cálculos en la vesícula porque la vesícula no se mueve. Entonces, es importante que este proceso se mantenga activo para que la vesícula no produzca cálculos, pero también para que el colesterol disminuya en nuestra sangre. Entonces, si te das cuenta, si el hígado está un poquito relajadito, un poquito triste, vamos a decir, un poquito flojo, no ayuda a este proceso. Por eso es la importancia de lo que sale en esta lámina. Esta lámina lo que te dice es que finalmente estos polifenoles, de los cuales hemos hablado toda la reunión, lo que va a ayudar es que esos procesos biológicos, incluida la metabolización de los lípidos y la síntesis de colesterol, y también ayuda con la inflamación. Entonces, todo eso hace que el hígado se ponga pilas y al ponerse el hígado pilas empieza a funcionar. No solamente el hígado, sino funciona la disminución de colesterol, funciona que el hígado produce la bilis y funciona tu digestión con respecto a las grasas. Ahora, Dalú, ¿para qué necesitamos las grasas? Nuestro cerebro está formado principalmente de grasa. Si nosotros no le damos buena cantidad de grasas saludables a nuestro cerebro, nuestro cerebro no funciona de la misma manera. Entonces, todo está conectado. O sea, yo por eso es que digo, o sea, aquella persona que no cree en Dios, o sea, ¿cómo? ¿Quién hace todo tan perfecto? O sea, no hay otra... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ni un robot puede ser tan meticuloso, digamos, ¿no? O sea, aunque una célula haga una cosa, que haga la otra. Y yo digo, esto lo tiene que hacer solamente alguien que es perfecto. Entonces, yo cuando veo estas bondades del polifenol me hace mucho sentido. Porque digo eso, ¿no? O sea, imagínate lo que puede hacer en tu cuerpo. Es maravilloso. Y finalmente, para ya acabar nuestra reunión el día de hoy, hablamos de mejorar el metabolismo lípido, ¿sí? O el metabolismo de las grasas, digamos. Algunos estudios sugieren que ciertos polifenoles pueden ayudar a regular incluso el metabolismo de los lípidos, es decir, de las grasas, en el hígado. Lo que puede ser beneficioso para prevenir la acumulación de grasa en el hígado, que a este término se llama estiatosis hepática. Y mejorar la salud metabólica en general. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la grasa nosotros la tenemos en exceso en nuestro cuerpo, va a empezar a almacenarse. ¿En dónde se almacena? Se almacena en la grasa externa, que nosotros tenemos y la miramos cuando no queremos mirarnos al espejo. Se almacena adentro de nuestros órganos internos. Se almacena alrededor de tu corazón, alrededor de tus intestinos, alrededor de tu útero, en el caso de las mujeres, alrededor del hígado, alrededor de muchas zonas que son importantes en nuestro cuerpo. Y ese almacenamiento de grasa, o se llama también grasa... Uy, se me fue el nombre, grasa magra, no. No recuerdo el nombre, les prometo tenerlo en algún momento ahorita en la cabeza, no lo tengo. Este almacenamiento de grasa alrededor del hígado, ya comienza a generar un problema que se llama estiatosis hepática. Entonces nos va a ayudar eso... Ahí está, gracias Davis, la grasa visceral, eres una hermosa. Entonces, esa grasa visceral, esa es peligrosa. La grasa por fuera, esa no se ve tan bonita, pero la grasa adentro de nuestro cuerpo es muy peligrosa. Entonces, este producto que tienen los polifenoles nos ayuda a reducir esa grasa peligrosa, digamos, esa grasa que sí podría ser perjudicial en nuestro cuerpo. Así que esto de acá es lo último que tengo para ustedes con respecto a información. Sé que ha sido hartísima, pero ahí tienen una buena capacitación acerca de un producto. Y obviamente este es el producto que nosotros tenemos, que es 0% de azúcar. Encima no tiene colorantes, no tiene saborizantes, no tiene azúcar añadido. Está hecho del extracto de las hojas de olivo. Y como les dije, tiene adicional camu camu como para darle un extra de vitamina C. ¿Por qué le ponemos camu camu a todos los productos? Porque eso ayuda como preservante natural también por la cantidad de vitamina C que tiene. Así que eso sería todo, amigos. Tenemos 10 minutitos para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y hasta acá voy a dejar la grabación para que la puedan revisar después.